¡A muerte! ¡Reña el mono! ¡Reña el mono! ¡Qué dijo de agua caliente que tenía aquel señor! ¡Mothiada con la experiencia! ¡La misma se decidió! ¿Qué dijo? ¿O qué? ¡Homedad de actores! Equivocada creyó la inocente cuando alguien dijo lo tengo en tu anal Que solamente una vez al año tendría que fornicar Cuando accedió a probar la experiencia, hoy no lo unirá, se arrepintió Vamos nena, siéntate y cuenta, pa' sentarme vengo yo Por eso la inmaculada se ha aprendido la lección Me ha tratado bien a la tienda, me ha tratado bien lo que escucho ¡Que no! ¡Que no! ¡Mierda! ¡Que no! ¡Esto es otra cosa! ¡Que no! ¡Que no! ¡Esto es otra cosa! ¡Mierda! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!